150 puntos estarán habilitados desde las 8 de la mañana de este sábado y hasta las 4 de la tarde para vacunar a los niños menores de 6 años de edad de Medellín. Es la última oportunidad del año de completar la vacunación en todos los niños menores de 6 años para todo tipo de vacunas de este grupo de edad. Las mascotas también tendrán su jornada de salud el domingo desde las 9 de la mañana. Serán vacunados gatos y perros contra la rabia. La gran jornada de vacunación contra perros y gatos en los sitios tradicionales, sitios que pueden consultar en la página web de la Secretaría de Salud. Los menores de 6 años serán vacunados contra sarampión, rubeola, tétano, influenza y gripa, entre otras enfermedades. 11 vacunas en total y gratis.